Música Por un lado poner en conocimiento del conjunto de la población Bueno, los recortes que estamos sufriendo El problema de los despidos que ha habido en el sector El problema de una deducción incorrecta que hubo hace muy poquito Respecto al impuesto a las ganancias El problema de nuestra actualización salarial Estamos en el medio de una paritaria Hasta el momento el gobierno se niega a reabrir la paritaria El año pasado tuvimos una paritaria a la baja Es decir, perdimos con la inflación Nuestros salarios están muy retrasados Al mismo tiempo hay problemas con que los becarios Por ejemplo, no recibieron la cláusula, la gatillo Bueno, en fin, hay un problema presupuestario también muy grave Hay muchos institutos con un problema de funcionamiento Que ni siquiera pueden pagar los servicios básicos Que no se pueden, o sea, peligra la continuidad De muchos proyectos, de muchas investigaciones Por problemas presupuestarios Así que bueno, es una jornada de protesta Pero también de divulgación de la actividad científica En el marco, digamos, de nuestra oposición Si se quiere Al planteo, a las políticas de ajuste que tiene el gobierno Respecto a la ciencia en Argentina La ciudad de La Plata es uno de los centros científicos más importantes del país Tiene una enorme tradición Y casi 3.000 trabajadores de ciencia y técnica Entonces, es un foco muy importante dentro de la ciencia y técnica de este país Y mostrar eso al conjunto de la población Mostrar las dificultades por las que está pasando el sistema científico hoy en día Y mostrar la capacidad de organización que tiene el sector de ciencia y técnica Para defender sus derechos y para defender la ciencia y la universidad En términos generales, el desarrollo de investigación pública en este país Es muy importante La mitad de la planta de CONICET De los 25.000 trabajadores de ciencia y técnica que tiene CONICET 11.000 somos becarios Que estamos en condiciones precarias Es decir, no tenemos los derechos de cualquier otro trabajador No tenemos aguinaldo, aportes jubilatorios Muy recientemente hemos obtenido la obra social Es decir, estamos en una serie de condiciones Que implican, digamos, una precariedad muy importante No tenemos aguinaldo, aportes jubilatorios 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 No tenemos aguinaldo, aportes jubilatorios